Se escondió, se escapó, se escapó en ese mar Le gustó, le encantó, le encantó ese mar El aire colombina sus pájaros Corriendo hasta la espuma del agua Se escondió, se escapó, se escapó, se encontró en ese mar Le gustó su color, le encantó ese mar Corriendo de la esquina a su casa Andaba en bicicleta en la Rambla El aire colombina sus pájaros El aire colombina sus pájaros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.